de la ciudad de San Antonio. Por favor, no se me olvide de ese suetercito ligero porque pudiera necesitarlo. Vean, en San Antonio estamos registrando 70 grados, pero vean que en porciones de Del Río e Higo Pass ya nos mantenemos muy cerca de los 90. Pero lo bueno es que la humedad relativa se mantiene sumamente baja, es por eso que no se siente nada bochornoso. Y además, estamos registrando algo de viento de entre las 10 hasta las 20 millas por hora. Muy buenas tardes para ustedes en Pleasanton. También están experimentando temperaturas en los 80 grados. Bastante fresco para nuestra zona montañosa, incluyendo Kerrville, así como también Fredericksburg. Vean nuestra imagen de satélite radar. Al momento, todo se mantiene en calma. Si en escaso estamos registrando ligera nubosidad al norte de la Interestatal 10. Más adelante, en el pronóstico extendido, estaremos hablando acerca de la posibilidad de lluvia. ¡Sigamos con más! Muy buenas tardes, amigos de Univisión 41. Gracias por estar en sintonía. Como siempre, es un gusto saludarles. A esto ahora vamos a arrancar de inmediato con la información del tiempo. Son las 5 con 13 minutos. 78 grados se están dominando sobre la ciudad del Álamo. Está muy agradable. Vuelvo a repetirles, si va a salir de casa, no se olvide de ese suetercito ligero. De hecho, por todas las mañanas, en lo que resta de la semana laboral, se estará necesitando un sueter, porque estaremos amaneciendo con temperaturas bastante frescas. Un panorama bastante tranquilo. No está ocurriendo nada interesante en cuanto a las condiciones del tiempo. Tenemos un sistema de alta presión que nos está dominando. La humedad relativa se mantiene baja. Estas son excelentes noticias. No tenemos riesgo de tiempo severo. Sin embargo, ya para la próxima semana laboral, comienza a registrarse la probabilidad de lluvia sobre algunos sectores del centro de Texas. Vean que en San Antonio, del Río, así como también el área de Houston, nuestros amigos en la costa, todo se mantiene en calma. El Condado Béjar al momento también se mantiene con algo de un cielo despejado sobre Cambut, Bandera, Stockdale, así como también ustedes en el área de la Prior. Para las personas que salen a hacer ejercicio, buenas noticias en cuanto al nivel de polen y esporas, porque árboles y hierbas, nada de qué preocuparse. Césped y moho se mantiene bastante bajo. En cuanto al pronóstico extendido, note que para la próxima semana laboral, lunes por la tarde noche tendremos el paso de un débil frente frío. Esto estará trayendo la probabilidad de lluvia a un 20% y un sistema frontal nuevamente llegará para este fin de semana, pero no estaremos viendo tormentas ni mucho menos. Solamente un patrón de temperaturas bastante frescas y el fin de semana también luz espectacular sobre toda nuestra región. Recuerde que para más información de las condiciones del tiempo puede descargar nuestra aplicación y seguirnos a través de las redes sociales. Nos encuentran en Google Play, así como también en el App Store como Univision San Antonio. Así que Jorge, las condiciones se prestan para tener ese chocolatito caliente, así como también pan dulce. Y de repente el suéter y de repente los shorts y de repente de todo un poco, como en botica en la ciudad de San Antonio. Bienvenidos a San Antonio. Sí, claro.